Aquí estamos nuevamente en otro ejercicio, en otra sesión de conceptoterapia. La intención es curarnos, mejorarnos, inclusive prevenir todos los daños que nos puede generar el uso inadecuado del lenguaje. Nosotros partimos que la tenencia de unos cuantos conceptos que nosotros calculamos entre 100 y 120, conceptos bien estructurados por parte nuestra, nos aseguran una presencia de una mente que esté funcionando en su condición óptima. Y por eso hacemos este ejercicio. Vamos a elegir entre los conceptos que tenemos todavía, vamos a elegir uno. Y hoy sale un concepto muy interesante, el resultado. El resultado es el efecto y la consecuencia de una acción, de un hecho, de una operación y de una deliberación. Ese es el concepto que nos da la Real Academia Española y que realmente viene a ser algo muy, pero muy interesante. Algo interesante ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos realmente la importancia real de lo que son los resultados en las diferentes áreas de nuestra vida, desde la vida individual, desde la vida social, desde la vida social, entendemos entonces que debemos ser realmente muy objetivos con los resultados que se obtienen, tanto por las acciones que nosotros hacemos como por las acciones que dejamos de hacer, que no es otra cosa que por nuestra responsabilidad. Y asimismo, tener muy claro cuáles son los resultados de las consecuencias, las consecuencias, los resultados de las acciones de los demás, de seres que están en nuestro entorno y que amamos o que compartimos con ellos cotidianamente, o seres que a lo mejor ni siquiera nos conocen, que no saben de nuestra presencia, pero que son líderes y están haciendo acciones cuyos resultados van a afectarnos en forma directa. Y esto entonces nos da un parámetro de la terapéutica de los resultados, que puede ser realmente muy sencilla. Si tenemos buenos resultados, entonces podemos proseguir y continuar las acciones que estamos haciendo. Y esto es lógico, probablemente nos perfeccionamos, hacemos cada vez las cosas, las hacemos mejor y tenemos entonces una guía que nos está guiando los buenos resultados. Si son malos estos resultados, entonces viene un estudio, viene el por qué estamos fallando y los resultados no son los resultados que nosotros deseásemos tener o que aspiramos tener. Entonces ahí hay que ser realmente muy honestos buscando las causas de estos malos resultados o estos resultados que no se apegan a nuestras expectativas. Y esto nos va a dar un toque de realidad, un toque de realismo que se obtiene con el análisis objetivo de cada una de las situaciones. Y por lo tanto, un resultado inadecuado nos debe llevar a una reflexión, a una revisión, a un nuevo pensar, a un poder insistir inclusive con lo que estamos haciendo y nos encontramos que no es importante como causa de los malos resultados, sino que es consecuencia de otros, de otras acciones, de otras personalidades o de otros eventos que fueron inclusive coyunturales en un momento dado y que no tienen nada que ver con lo que uno ha ejercido. Esto nos lleva entonces a la terapéutica de esta palabra. Palabra que para nosotros puede generar inclusive todo un análisis de vida. El análisis de vida que significaría evaluación de resultados. ¿Cómo está usted en resultados? ¿La vida que usted tiene y que lleva es resultado y es satisfactorio o no? ¿A qué factores se debe? ¿Factores internos suyos? ¿Factores externos? ¿Factores mixtos? ¿Dónde están las fallas que usted ha tenido? Y si son buenos, ¿cómo hace usted para mantener esto? Básico y bueno, y será hasta la próxima sesión de conceptoterapia. Hasta entonces.